¡Ahora estamos en la isla! ¡Déjese llevar! ¡Totico, di algo! ¡Hola, Capitán! ¡Maricón y Totico! ¡Maricón y Totico! ¡Y lo digo, yo digo, sí! Pues se queda muy buena tarde, ¿no crees, Capitán? Así es, Smith. Voy a llamar al manicón. Muy buena tarde, manicón. Ahí va. ¡Eso da buena suerte! ¿Ve? ¿Le ha traído suerte? Ahora tiene suerte doble. ¿Quiere que se lo limpie? No es necesario. Está bien. No, 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 todo, por favor. Si hacemos las cosas, las hacemos bien. Al final parece que me ha traído suerte a mí. Por cierto, ¿eso es un sable o es que se alegra de verme, Capitán? Es un sable, sí. ¡Qué divertido, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ay, la ola que viene! ¡Ay, la ola que viene! ¡Ay, que se va, que se va, que se va! ¡Ay, que viene la ola, que viene la ola! ¡Ay, que se va, que se va, que se va! ¡Ay, que viene la ola, que viene la ola! ¡Ay, que se va, que se va, que se va! Lo siento, capitán, no he podido salvar el uniforme Pero si solo tenía un par de manchas No se preocupe, capitán Yo mismo le he fabricado un par de modelitos Son más fresquitos y muy ponibles Son casual Pruébeselos, por favor Esto es insultante Sí, es mejor insinuar que mostrar Pero hay más, alguno habrá que le guste Es el capitán Monty, un de Bounty, no hay duda Pues vamos a buscarle Me temo que es demasiado tarde Déjame ver Santo cielo, ha perdido el juicio Pero debemos ir a por él, es Monty No, no lo es Ese no es Monty No es el Monty que conocimos No podemos hacer nada por él Se pone muy guapo cuando se enfada, capitán No, no lo es el Monty